del conflicto que se avecina en Santa Cruz, así es una extrema medida de presión. Los líderes cruceños dicen que están esperando la predisposición del gobierno, pero que tiene que abrogar el decreto supremo del censo. Ahora, abrogar o derogar un artículo que tiene que ver con la fecha. Eso le consultábamos el día de ayer a una de las diputadas de comunidad ciudadana. Ella dijo que se tiene que modificar la fecha, es lo que se está pidiendo. Que el año de realización del censo sea el 2023 y no el 2024. El gobierno, por su lado, ha convocado una vez más al diálogo a estos sectores, pero hasta el momento no hay nada. Vamos a hacer un análisis de este tema. Estamos con el analista Hugo Moldis, a quien quiero saludar a esta hora. Muy buenos días. Buenos días, Bania. Buenos días, Bolivisión. A ver, es muy difícil ir al diálogo condicionándolo. Y cuando el Comité Pro Santa Cruz o el Comité Interinstitucional ponen como condición o la abrogación o la derogación, son dos cosas distintas, pero bueno, con el objetivo de que sea el censo el 2023, lo que están haciendo es cerrar las puertas del diálogo y de manera absolutamente calculada apostar a un conflicto cuyo resultado le va a afectar a la inmensa mayoría de los bolivianos y las bolivianas en condiciones de una recesión económica mundial y en condiciones de una real amenaza a la estabilidad política y a la estabilidad social y económica del país. Así que es muy complicado, pero además de eso es un gesto muy antidemocrático, Bania, porque una de ocho gobernaciones no tiene más peso que, ¿verdad? Ni en aritmética ni en nada. Ocho gobernaciones han dicho que están de acuerdo con el censo 2024, un Consejo Nacional de Autonomía, que es un espacio institucional, constitucional. Entonces, la mayor parte de las alcaldías se han pronunciado también a favor del que sea el 2024. Hace pocos días la mayor parte de los municipios de Santa Cruz ha ido en la misma dirección y las universidades también se han alineado en esa dirección. Entonces, ojalá, ojalá que los dirigentes de esta la radical cruceña, que lo que pretende es reeditar las condiciones de un golpe del 2019, den un paso atrás, se pongan a pensar no solamente en el país, sino además, piense más bien principalmente en el país en un contexto, se reitero, de dificultades internacionales. Ahora, señor Moldis, ¿qué puede frenar este paro al margen de lo que usted señalaba? ¿De que den un paso hacia atrás, de que puedan reflexionar? ¿Qué tendría que suceder para que este paro, y estamos a días, ojo, bueno, se pueda frenar? Abrir un espacio de diálogo, no condicionar, el que el resultado, si es abrogación o derogación, sea el resultado de un acercamiento de posiciones. Como todo diálogo, tiene que haber la fórmula ganar-ganar, ¿sí? Es decir, que nadie pierda. Hay un gobierno, reitero, respaldado por la mayor parte de las gobernaciones, alcaldías y municipios. Hay un departamento, más o menos, es quebrajado, no habría que decirlo unitario, porque hay posiciones distintas en Santa Cruz, pero bueno, hay una posición de Santa Cruz aprobada en Cabildo, que tiene todo el derecho, digamos, de plantear su opinión. Pero, ojo, derecho de plantear su opinión, no, ¿no es cierto?, condicionar y cerrarse, porque eso no es plantear diálogo. Entonces, hay que ir al diálogo, acercar posiciones, de tal manera que el país sea el que salga ganando, y eso se interro, es un momento muy difícil para el mundo. Es decir, en la mayor parte de Europa la gente se está movilizando, la inflación se está comiendo, la economía de los países, incluso, entre comillas, llamados desarrollados por los países del capitalismo central, y en Bolivia se ha hecho un esfuerzo, hasta ahora, felizmente exitoso, de evitar que nos coma la inflación. Pueden haber subido los precios de una y otra cosa, pero la inflación, como inflación, como está pasando en otras partes del mundo, no está sucediendo en Bolivia hasta ahora, y creo que es una obligación, oposición, gobierno, movimientos sociales, en fin, cuidar este momento de estabilidad económica. Señor Moldis, escuchemos lo que dijo el gobernador de Santa Cruz con relación a esta medida y, además, las condiciones que le pone el gobierno. Cualquier confrontación que están generando los ministros de Obras Públicas y el ministro de Gobierno será única, exclusiva y de total responsabilidad del presidente y de sus dos ministros que busquen la confrontación en nuestro departamento. Este movimiento no es político, no tenemos colores políticos, lo que tenemos es puesta la bandera de los bolivianos, porque todo lo que defendemos en Santa Cruz es en beneficio del pueblo boliviano. Señor Moldis, ¿qué tan sostenible puede ser una medida tan extrema, un paro indefinido para esta región? Bania, es muy importante su pregunta. ¿Quién hace de acuerdo a veces a huelgas generales indefinidas que declaró la COP en el pasado, durante la resistencia al neoliberalismo, o incluso antes? Una huelga general indefinida es una medida extrema, radical. O termina logrando su objetivo, o termina generando un golpe de Estado, una desestabilización. Conociendo los precedentes del señor Camacho, del señor Calvo, y dada una coyuntura política en que la oposición parece tener muy poca perspectiva electoral, y dado los antecedentes de lo que pasó en el 2019, es altamente probable que la apuesta central del señor Camacho sea la de la desestabilización del gobierno del presidente Luis Arce y el acortamiento de su mandato. Quizá no sería muy burdo pensar en un golpe similar al 2019, pero sí el acortamiento de mandato del presidente Luis Arce, lo que implicaría de todas maneras un proceso de inestabilidad social y política en el país. Eso, primero, por lo tanto es una medida extremadamente radical, que no beneficia a los gobiernos, de hecho los perjudica en un momento como estos. Y segundo, de lo que hay que tener cuidado es de lo que normalmente hacen los grupos paramilitares del Comité Cívico, que todos sabemos que es la Unión Juvenil Cruceñista. Habrá que estar atentos. El Estado no puede estar en un momento indefenso, no puede. Tiene toda la obligación de garantizar la seguridad de los bolivianos y las bolivianas. Pero bueno, esperemos, todavía faltan unos días, esperemos de que se pueda haber una mesa de diálogo y en la que se puedan aproximar posiciones y sobre la base de criterios racionales y técnicos que hasta ahora no han sido demostrados ni por el Comité Cívico ni por el rector Vicente Cuellar, se pueda evitar, uno, el paro y segundo, poder concretar una salida a este debate sobre el censo. Ojalá, ojalá se puedan sentar a dialogar y evitar esta extrema medida porque allí en Santa Cruz también hay sectores que se van a ver afectados si es que para esta región. Gracias, don Hugo Moldis, que tenga un buen día. Muchas gracias.